El piso La Biblia Salta de la Paz La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Bueno Para enfrentar las cosas Sí, enfrentarlas No lo tenia que cuidar ni si Pero Bueno Voy a luchar, a luchar, aunque sea solo, pero no tendré que quedar así, vamos a luchar, para que las cosas sean difíciles, lo voy a luchar, para que las cosas sean adelante. Qué desgracia, qué desgracia, está bastante serio esta cosa, sigo amando demasiado, demasiado, demasiado lo sigo amando. Pero las cosas como son, como voy a llegar a la casa, bueno, con estas cosas, voy a enfrentar las cosas, voy a llegar a mi casa, así que me van a decir, ya me va a hacer falta, mi hermano, y también los niños. Es que en verdad, me llaman, todas las cosas que uno, bueno, que uno de hombre, las cosas que van haciendo las sinvergüenzas, uno nunca se pone a pensar, verdad, lo que va a suceder más adelante, solo hace las cosas, y no se pone a pensar, pues, lo que puede ocurrir más adelante, más que en el tiempo. Pero, las cosas siempre se dan, aunque uno no quiera. Como van a hacer las cosas que van haciendo de mí, si no las tengo al lado mínimo, como van a hacer las cosas que van haciendo de mí, un ejemplo, como van a hacer las cosas, como van a hacer las cosas que van a hacer las cosas , Así, esperáifiques, las cosas, como vamos a hacer. Adiós y otro especialidad y conocimiento que están. Ya lo tenemos, ¡BRAVO! 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 En esa escena romántica me hubiera gustado que llorara que hubiera visto más bonita ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Dónde estás? Me voy a saludar ¡Ah! Porque no sos mal educado pero hace un rato no me saludaste Fíjate que estabas alterado ya ¡Ah! Si estabas alterado, si ¡Oh! Está bien chavien ¿Y qué pasó este? ¿Pero me entiendes? ¿Te ayudas a un almorzón? ¡No! La verdad no, que chévere No te interesa ¡No me interesa! ¡Ah! Mira, fíjate que Bueno, me voy a agachar Me gustó basarte en la parte donde comenzaste a fingir que si te ha dolido la despedida, créeme ¡Me encantó! A vos no te interesa nada, fíjate ¡Ah! O sea No, no te... ¿Que no estabas actuando? O sea, ¿no estabas actuando? No, es que como vos sos tan hipócrita que no sé si estás actuando o es de verdad lo que sentís ¿No estabas actuando? La verdad no, fíjate La verdad no, fíjate No estabas actuando Yo pare... Yo pare... ¿Cuándo te vi que estabas? No, la verdad no, fíjate La verdad no ¿No estabas? Es lo que siento por ella Ah, sí Es lo que siento ¿Tenías ratitos de estarte observando por allá? Sí, bueno, tal vez no sé de qué Tal vez tu hijo de Carmelo que oye Eso te andaba... Ah, sí Puede ser De su entrador, dice Por eso... Carmelo No estuvo acompañado con uno de mí ¿Y esa voz que te interesa? No, yo te... No, 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 no Yo te pregunto Carmelo no estuvo acompañado con uno de mí ¿Verdad que sí? Si no me equivoco Si estuvo acompañado Entonces significa que Si Carmelo estuvo acompañado con uno de mí Y que... Así como decimos que yo paso escondido por ahí Y que me doy cuenta de todo Prácticamente me dijiste que yo era hijo de Carmelo Qué bárbaro Felicidades, créemelo Entonces yo soy hijo de tu entrador Porque si no lo sabes Carmelo estuvo con uno de mí A lo cual pues también le dice cositas bonitas Yo he escuchado así como yo oí a mi hijo ahí En serio En serio En serio Está bueno Eso... ¿Qué? ¿No vas a seguir fingiendo que estabas triste? No No puedo estar fingiendo algo O sea Enfrente de esta persona que es Chicago O sea Si vas a fingir Hácelo bien Te recomiendo que te pongas aquí Y que le hagas... Y eso a vos que te importa pues Ah Me estás re empujando Ah No me he dado cuenta No, eso a vos que te importa pues Ah Es que si me importa O sea Créeme Me importa demasiado A vos no te importa lo que está pasando A eso a vos no te importa Bien Que si me importa lo que está pasando Porque vos acabas de pasar y me importaste A menos que vos no te consideres que me importaste Jajaja 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 ¿Y para donde vas? ¿No les iba a ayudar a entrar a las cosas? No No Es algo que a vos no te interesa Que para donde golfe O sea ¿No les ibas a ayudar? Está bien Andá hacerlo ¿Si lo voy a hacer? Ah Pero que no dijiste que Que vos le vas a hacer con 9000 O sea O te estás echando para atrás No La verdad No prefiero estar discutiendo allí Es que no vas a ir a discutir Vas a ir a ayudar O eso O eso va a ir No Porque si vas o lo podras ir a discutir Creeme Lo hacen mucho que es mejor que te vayas Jajaja ¿De verdad? Si Reempujame otra vez No me vas a reempujar Reempujame Espérate Te voy a secar el sudor Porque está sudando demasiado Y no me gusta ni todo eso No No Gracias Este trame con boca Fíjate que Yo no pienso lo mismo Créemelo Yo me siento afortunado De haber De haberte encontrado Porque imagínate O sea Si no te hubiera visto ¿De quién me estuviera riendo? Hagamos algo Hagamos algo Andate por tu caminito Yo le voy a ayudar a este A este A Polguita A mi amiga por cierto Tu mujer Que preferís irte y dejarla sola ahí Le voy a ayudar No me ha dejado la mano 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 Muy bien No me ha dejado la mano Porque las hace uno no se da cuenta de lo que va a suceder más adelante. Uno las hace quizás solamente por hacerlas y no se da cuenta por qué problemas van a suceder. Y es lo más doloroso que pasa. Más cuando amas a la persona. Me va a hacer falta a Noemí, yo a ella la amo, la aprecio, todo lo que pasa. ¿Por qué cometí sus errores? No debía cometer sus errores que hizo. No debía. ¿Por qué sucedió una cosa, hombre? Sí, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cometí sus errores, mamá? No te quedes? No te quedes. No te quedes. No te quedes. voy a viajar yo. Tranquilito, tranquilo. Chabaquito. ¿Qué dices si quieres? El otro día, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdas de aquella vez. De aquella vez, que lo hicimos allá. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que? Sí, de acuerdo. ¿Qué crees ahora? ¿Cómo que crees? Estamos pendientes allí, le dije que iba a haber un rato, que cualquier día iba a haber una revancha. Sí, que nos íbamos a ver. Entonces, pues, yo aquí vengo. Yo pensaba encontrarme, pero ya te lo encontré. Vamos a hablar. Decime la cosa que me quieras decir, pues. ¿Qué chamaquito? ¿Qué? Estás peleando, hombre. Es una mía de banalita. Sí, te la ganaste. Pero ahorita quisiera ver yo que me pegue la otra. No, ahorita así como me siento, no. No, no. No, pues yo sé que a cualquier excusa iba a ocupar. Vamos a echarle una. Si usted supiera lo que a mí me acaba de pasar, eh. Si usted supiera lo que me acaba de pasar a mí. Ay, si usted supiera lo que a mí me acaba de pasar también. Usted no sabe también lo que a mí me pasó. Entonces... Sí, hermano. Ya en este 이렇게 que me acaba de pasar, hombre, ualmente, Un poquito de pancho. Másamazgo. Los viejos, nueve, un장이eto. Nueve, una tirote. Segель. Mu demás. Rache a toda ver la Ginza yme Vedres. ¡Queشique! Rache. El Brian le jresico. Arvin. ¡SISTめ! Y el Brian está listo. Todosハ气 y el Brian le jresيos. Ahorita, de mujeres, yo no quiero saber ahorita lo que es, nada, uy, fuerte, tampoco, es una mujer ahí. Vamos a echarle una heladita, hombre. Echemos calionel paga. ¿Quién maitro vea? Sí, echemoslo, hombre. Echemos una bebita hasta, güey. No, porque la bronca mía con este carnal, hombre. Mira, ahorita no te metas, estoy hablando con este, estoy hablando ahorita con este. ¿Aquí así como andas? No, maicillo. ¿Cómo así como andas, pues? Malo. Demuéstreme, pues, demuéstreme. Ahorita no quiero, esto sí, René. ¿Cómo que no quieres? Va, así cuando ve las cosas diferentes, ya no hay a, cómo barajearse, va. Ahorita, la verdad, no tengo nada. ¿Para qué vas a estar platicando con vos? Ajá, ¿cómo así, pues? Sí. ¿Va a agarrar duro, agarrarse el duro? No, pues, sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo el otro día, pues, me confié, que carnalito me elevanó. Yo aquí me confié. Yo me confié. Yo donde lo vi así todo chiquirín. ¿Qué es lo que se dice? Ah, ya me acorté yo. ¿Cuánto lo mató? 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 ¡Ajá! ¿Cuánto lo mató? ¿Cuánto lo mató? ¿Cuánto lo mató? En la mera boca le tocó. ¡No! En la mera boca le tocó. En la boca le lomo medio. No, ahorita, ¿para qué vas a decir...? Traicionera. Traicionera y por eso yo quería salir de ese engaño ahora. Así. Pero lo veo yo que voy a pagar. Solo verme un ratito, verme un ratito. Oscar Lionel, hágame. Mirard. Por ti. No me lo te tocado. Por cerveza no lo vamos a amar. Yo no me voy a amargar la vida con este pinche güey, ya lo pensé yo, no vale la pena pegarle un par de cuerazos a este güey, no pues para qué, mejor me voy, eh, si eso deberías hacer, ay lo guachamos pues, papá pinche güey, una rascadita, tírenle una rascada, aquí güey, aquí güey, aquí güey. Mire, la verdad yo no puedo, si haces tu amigo que es, usted, mire, me voy a poner pillan calentón, a usted, él le quito la mujer que usted tenía, si, no se sabe, no porque con él estuviera, si usted me hubiera quitado la vieja, pero no me la quitó, va, pero él le regalaron mango, ay dios, los mangoes pasados, cuatro, 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 sí, a usted le quitaron la vieja, cuéntenle a usted la historia suya, y eso sería un problema ahí con la onda, bueno, regrese con uno de mi, y hoy se va, eh bueno, ya para qué armar el problema, y mejor aclare las cosas, o sea, la amaba y, por favor, no, se va a ir de la casa, entonces, hay que buscar un refugio, ¿a dónde? hay que los alchar, vamos a la esquina, vamos a la esquina, vamos, vamos, si pisto no anda, chajo con todo, yo ando cinco diales, nada más, cinco pesos, me dejó con el puño, Ahorita le contesto Vamos pues